Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María. Muy bien, vamos a dar inicio al siguiente espacio de programación, La Hora con Cristo, con el padre Sergio Alejandro Arcila. Buenas tardes padre, adelante con su programa. Alejandro, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nuevamente se encuentran en este espacio de La Hora con Cristo. Hoy estamos a, hoy es cinco, cinco de de abril, cinco de abril ya del año dos mil veinticuatro, estamos en la octava de Pascua, la octava de Pascua es la prolongación de del domingo de Pascua que celebrábamos el domingo pasado, después de celebrar el trido pascual, después de la larga cuaresma, nosotros los cristianos celebramos la la pasión, la muerte y la resurrección del Señor y el domingo de Pascua se prolonga durante ocho días más hasta este domingo que es el segundo domingo de 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 Pascua o llamado el domingo de la divina misericordia. Un saludo para todos entonces, un saludo de Pascua, esperamos de que los frutos pascuales sean muchísimos para todos ustedes, para nuestras comunidades parroquiales, nuestras diócesis de Stacton, la Pascua es fiesta de primavera, aunque el clima, hay veces el clima no nos favorece mucho por la lluvia, por el frío, pero se supone que ya deberíamos estar en primavera y la Pascua es una fiesta de primavera, donde todo vuelve a florecer, se recupera la vida después de haber pasado el invierno, el frío invierno, entramos en una etapa de de recuperar, recuperar la belleza, la lozanía, el color, la primavera es es alegría, por eso la fiesta de la Pascua tendría que ser para el cristiano como la primavera, volver a florecer. Vamos a iniciar la hora con Cristo. Hoy no voy a hacer la oración de la invocación al espíritu de la secuencia de Pentecostés, sino que hoy quiero compartir con ustedes la secuencia de Pascua, que es un texto que que durante estos días hemos estado escuchando en nuestras celebraciones eucarísticas. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado y a las ovejas alba, y a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán a los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Amén. La Pascua de resurrección, la Pascua entrañable. Si Jesús no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, nuestra fe no tendría, no tendría sentido, no tendría una razón de ser. Por eso, lo que sostiene nuestra fe en Jesucristo es la resurrección, es el don de la vida, es el mayor milagro que Dios ha hecho en favor de toda la humanidad, de rescatarnos, de salir, dar ese paso de la muerte a la vida. Por eso, la invitación es a vivir de una forma pascual, una vida pascual, significa una vida en resurrección constante. Todos los días estoy llamado a resucitar, todos los días estoy llamado a superar toda forma de muerte para entrar en la vida de Dios, la vida de Dios, la vida que Jesús el Señor nos está proponiendo, su proyecto de amor. Muy bien, en el último encuentro de Jesús Maestro Interior, que es la temática que estamos trabajando en la hora con Cristo, la lectura orante del evangelio, en el capítulo cuatro, hoy vamos a trabajar el cinco, recordemos rápidamente la propuesta que se nos hacía desde el evangelio de San Mateo, en el capítulo catorce, versos del veinticuatro al treinta y tres, decía el texto, ánimo soy yo, no temáis, la, los discípulos están en la barca, la barca sacudida por la fuerza de las olas, del viento, Pedro, Pedro, que toma la decisión de bajarse de la barca, ir hacia Jesús, su, su acción de, la, la acción, perdón, de, de hundirse, la, la mano que lanza Jesús, su, su, su brazos para poder rescatar a, a Pedro que se está hundiendo, nos hablaba entonces de, de un Jesús que, que nos invita a, a afrontar la vida. Hoy vamos a trabajar otro texto, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Vamos a tomar el evangelio de San Mateo, capítulo once, versos del veinticinco al treinta. San Mateo, capítulo once, veinticinco al treinta. Es otro texto maravilloso. Acordémonos, amigos, que la vida del cristiano tiene que estar siempre alimentada por la palabra de Dios. Recuperar el evangelio en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica de la oración. Tener el evangelio como luz, como guía, como brújula que nos puede ayudar para, para avanzar, para caminar, para tomar las decisiones de la vida. La palabra de Dios tiene que, que hacer parte de, de, de nuestra vida, de fe. No podemos simplemente contentarnos con escuchar el evangelio el domingo en la, en la eucaristía dominical, sino que bueno sería que en la casa, en la casa se tuviera la lectura del evangelio. Yo les he recomendado mucho a los feligreses de nuestra parroquia conseguir, ya sea en el celular o hoy en día pueden adquirir el misal en las librerías católicas o comprarlo por, por las redes y leer el evangelio de todos los días. El evangelio que escuchamos que se proclama en la eucaristía. Usted lo puede tomar todos los días y llevarlo a la oración. Ejercitarse en la lección divina, que es algo parecido a lo que hacemos acá en la obra con Cristo. Tomo el texto, hago la lectura, trato de comprender lo que está diciendo el texto y luego me pregunto bueno, ¿qué me dice la palabra, qué me dice el evangelio para mi propia vida, para mi propia historia? Y ya luego entro a hacer esa experiencia de oración, de contemplación y un compromiso frente a la vida. San Mateo capítulo once, veinticinco al treinta. Y entonces dijo Jesús, yo te doy gracias padre, señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre y al padre no lo conoce más que el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis descansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy sencillo y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto que seguramente usted ha escuchado muchísimas veces, demasiado. Muy bien, muchachos. Nuevamente, nuevamente la invitación, la invitación que el Señor Jesús nos hace a ir hacia él. Esa, esa va a ser, digamos, la, la constante en, en, en nuestra experiencia de Dios. Jesús que, que toca la puerta, toca nuestra puerta y nos invita para que, para que la abramos. Él quiere que tú y yo tengamos una, una relación muy estrecha con él. Por eso la invitación es, venga conmigo. No, no se quede en la situación en la que está en este momento. Tome la decisión de que de, de venirse conmigo, le conviene. Eso es como cuando te proponen a ti un buen trabajo donde vas a ganar buen dinero, donde el lugar de trabajo es un lugar muy adecuado, cómodo, hay garantías, hay cierta seguridad, hay beneficios. Usted dice, tengo que aprovechar esta oportunidad que se me está dando. Pues el Señor hoy nos está también invitando a que, a que le sigamos. Vamos a mirar el evangelio en tres momentos para hoy. El primero es del versículo veinticinco y veintiséis. Vamos ya a volverlo a leer para que lo, lo retengamos un poco en la mente. Del veinticinco al veintiséis, Jesús nos dice, y entonces dijo Jesús, yo, yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Esa es la primera parte del evangelio. Muchachos, amigos, acordémonos de un, de un dato bien importante. Jesús nunca tuvo problemas ni conflictos con la gente sencilla del pueblo. La mayoría de las personas, digamos, que, que tenían simpatía por Jesús, lo acogen, lo escuchan, lo siguen. Cosa muy diferente va a ocurrir con los líderes religiosos, los expertos de la religión, de la ley, de las leyes sagradas. Aquí entran los maestros de la ley, entran los fariseos. Toda esa estructura religiosa, digamos, va, va siempre a estar en contra de la propuesta de Jesús, lo que dice, lo que hace. Y eso fue lo que escuchábamos en Semana Santa, en las lecturas de la Sagrada Escritura, inclusive en la última semana de la cuaresma, en la lectura del evangelio de Juan, en esas dos últimas semanas de cuaresma, perdón, los relatos del evangelio de Juan hablaban siempre de esa confrontación entre Jesús y las autoridades religiosas. Entre el pueblo sencillo y las autoridades religiosas se dan grandes diferencias, todos lo sabemos muy bien. El mensaje de Jesús va dirigido exclusivamente a la gente sencilla, a la gente marginada, pero también el mensaje de Jesucristo tiene tiene también una intención de llegarle a la poderosa institución religiosa, a la mentalidad de estos hombres. Todos sabemos que la institución religiosa se fue, se fue encerrando en sus muros, le fue cerrando las puertas a, a las personas, todo quedó en ese ámbito de lo sagrado, de lo, del culto, de lo celebrativo, pero, pero la realidad del hombre, de ese hombre con la vida lastimada, esa, esa, esa institución religiosa, esa experiencia religiosa no tocaba profundamente la realidad de todos aquellos. Por eso el mensaje de Jesús caló tan fuerte y se abrió en esos ambientes de Galilea. Recordemos que el Señor Jesús fue un hombre que vivió en Galilea, su familia de Galilea, en Nazaret, y Jesús era un hombre que iba y venía por las aldeas y los pequeños pueblos de Galilea interactuando con las personas y transmitiendo ese mensaje de vida. Dios quiere para las personas y sobre todo para los marginados lo mejor. Todos ellos ponen su confianza en Dios porque es lo único que tiene, no hay poder, no hay dinero, no hay ningún tipo de seguridad material. Entonces el Anahúin, el pobre, es el que pone toda su confianza en el, en Dios. Por eso en el Evangelio, en el Evangelio Jesús, digamos que hace esa, esa gran alabanza. Yo te doy gracias, el Señor está dándole gracias al Padre, lo llama Padre, recordemos la relación tan estrecha que tiene Jesús con Dios, lo mira, lo siente, lo ve como Padre, como Abba, dice el Evangelio que yo te doy gracias Padre porque has escondido, esto es algo muy bello, el Señor ha escondido estas cosas a quienes, a los sabios y entendidos. Uno se pregunta, uno se podría preguntar en esta tarde, bueno, ¿y qué será eso de lo, a lo que Jesús habla de esas cosas escondidas? ¿Qué, qué es lo que estaba escondido? ¿Qué es lo que está como de una forma exclusiva para, para ciertas personas y que otros como que no, no se enteran, no se enteran y, y lo que Jesús está hablando es, es, es de, 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 del reino de los cielos, el reino de los cielos, la presencia amorosa de Dios como Padre, que se acerca a las personas, que le llega, que hace que esas personas recuperen su vida, recuperen su dignidad, su libertad, que vuelvan a, a, a sonreír, eso, eso que está oculto para muchos por su incapacidad de comprender, de ver, de aceptar, eso que es tan pequeño, tan sencillo, pero que se hace grande, eso es lo que Jesús está diciendo, te alabo Padre, ¿por qué? Porque has, estás dando a conocer tu infinito amor a estas personas, y eso se convierte en, en buena noticia, dar gracias al Padre porque da lo mejor, da lo mejor, en cambio, los que se cierran, los, los llamados, acá en este caso, los llamados, eh, sabios y entendidos, ¿quiénes serán esos sabios y entendidos? Pues, las autoridades religiosas que se cierran totalmente, tienen el corazón hermético, cerrado, endurecido, seguro de sí mismo, les cuesta aceptar la propuesta de Jesús, porque se aferran a sus dogmatismos, eh, para ellos es imposible, eh, se pierden, se pierden la, la maravillosa oportunidad de darse en cuenta de lo que Dios viene a ofrecerles. Vamos a dar un segundo paso, vamos a escuchar el versículo veintisiete, dice Todo me lo ha entregado mi padre, todo me lo ha entregado mi padre, y nadie conoce al hijo, sino el padre, y al padre no lo conoce más que el hijo, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar. Uno, cuando escucha estas palabras, uno dice, esto suena como algo muy, como algo muy enredado, como, como difícil de, de entender, pero no es tan complicado. Simplemente Jesús nos está diciendo que entre el papá y él hay una relación tan estrecha, tan profunda, que entre los dos se entienden, se comprenden, se aman, entre los dos hay una relación profundamente amorosa, y lo más bello es que Jesús siempre lo va a ver a él como padre, y cuando uno ve al padre como padre, lo siente como padre, la confianza aumenta, la relación se hace mucho más profunda, más cercana, y entre los dos se conocen, es decir, entre los dos hay una, hay una simbiosis muy fuerte, es que no se pueden separar, todo lo que el padre vive y siente, Jesús lo comunica. Entre el padre y el hijo hay una relación íntima, totalmente íntima, todo lo que el padre vive y siente por nosotros, eso es lo que Jesús está viviendo, por eso digamos que cuando uno se acerca a Jesús en los evangelios, lo empieza a conocer, a indagar su vida, su forma de pensar, de hablar, su personalidad, digamos todo lo que encierra Jesús, uno dice todo este hombre tan maravilloso, todo esto que vemos en Jesús es porque Jesús lo toma de su padre, Jesús toma de Dios padre, todo el amor, toda la bondad, y la lleva para sí, y ya luego él la transmite, la comunica, la da a conocer, por eso esa relación tan estrecha. El viernes, el viernes santo, en Semana Santa, las personas leen, se proclama la pasión, los relatos de la pasión, en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Juan, y allí se nos hablaba de un Jesús crucificado que lanza ese grito, Dios mío, Dios mío, por qué, por qué me has abandonado, y no hay respuesta en ese momento, y entonces todo eso nos lleva como a entender, a comprender de que el padre también estaba allí con el hijo, los dos, los dos están ahí en la cruz, están ahí clavados, el papá no puede soltar al hijo, esa relación tan, tan maravillosa. El amor, la ternura, la humildad de Jesús, todo lo que usted ve en Jesús de Nazaret, eso es lo que Jesús aprendió de su padre. Por eso, amigos, para las autoridades religiosas es tan, es tan difícil aceptar esa propuesta de Jesús, para ellos es, es, es imposible que la gente, que un creyente tenga una relación así tan, tan simple, tan sencilla, como de tanta confianza con Dios, como de camaradería, como cuando tú te encuentras con un amigo, y los saludas, y le des un abrazo, y se ríen, y lloran, y porque hay confianza, porque hay una cercanía, en cambio cuando dos personas se acercan, y no se conocen lo suficiente, hay una barrera, hay algo como que, que impide que se dé esa, esa relación tan estrecha. La relación entonces entre el papá y el hijo maravillosa. Bien, vámonos ahora para la tercera parte del evangelio que dice así, venid a mí, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo, aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras vidas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Vengan a mí. La, la invitación entonces, el señor se alegra porque Dios ha revelado el secreto del reino de los cielos, el secreto de su amor a través de su hijo Jesús. Luego Jesús dice, hay una relación muy íntima entre mi padre y yo, no nos podemos separar, nos amamos los dos, y luego el señor sale a hacernos esa maravillosa invitación, ir a Jesús. Ir a Jesús, el hombre oprimido, triste, angustiado, el hombre que le ha perdido sentido a la vida, el hombre que está ávido de libertad, de paz. es la, es la invitación, es la invitación para que nos acerquemos a Jesús, para tener un respiro. Cuando una persona está haciendo un fuerte ejercicio, falta el oxígeno, los pulmones, al cerebro, se va como asfixiando y pide que le den un, que un, un respiro. Necesito respirar, me siento ahogado. Pues, para poder recuperar el aire, digamos, para poder respirar, se requiere de un descanso. Y acercarnos a Jesús significa entrar en su descanso. Cargar con el yugo, cambiar de yugo, el yugo es esa armazón de madera que se le ponían a los, a ciertos animales de carga, a los bueyes, a las mulas para poder llevar el arado. Es como una, una atadura, una atadura. Y Jesús dice, no, yo, yo quiero soltarles de esa atadura, yo quiero desamarrarlo, yo quiero darles una nueva atadura, una atadura, un yugo que es suave, que es más llevadero y es, no es la atadura de la institución religiosa que oprime, sino el vínculo del amor. Ese es el yugo que Jesús hoy nos está ofreciendo. el yugo del amor, es decir, que estés amarrado al amor, que no estés amarrado a cosas que te oprime, que te quitan la libertad, que te van destruyendo. Y allí es cuando uno encuentra el descanso, la paz, la armonía, la tranquilidad. Y los agobios y los cansancios de la vida van terminando. Esa es una buena noticia y sobre todo para estos días de Pascua, cuando estamos reflexionando a partir del don de la vida, el don de un Dios cercano y amoroso. Vamos a meditar un poquito, muchachos. Vamos a hacer unas, hacernos unas preguntas, a tratar como de, de profundizar más en lo que nos propone hoy el Evangelio. Te doy gracias, Padre. Esa es la, la primer parte. ¿Por qué da gracias Jesús al Padre? Porque Jesús se siente agradecido con su Padre. Me alegra lo que dice Jesús. Tú cuando escuchas a Jesús, cuando lo escuchas en su palabra, en ti hay alegría, hay alegría, o hay preocupación, o quizás hay indiferencia, hay poco interés. Cuando yo escucho a Jesús que me habla, experimento alegría y gozo, lo que él experimenta con la relación con su Padre Dios. Tú y yo como cristianos, cuando le escuchamos a él, sentimos una verdadera y auténtica alegría. me siento sencillo, o de pronto creo que soy un sabio y un entendido. Nos sentiremos como personas necesitadas de Dios, la humildad, la sencillez, o quizás me lleno de orgullo, de prepotencia, de soberbia, me creo que, o creo que ya todo lo sé, que todo lo entiendo. ¿Qué me falta para abrirme con sencillez y confianza a Dios? ¿Qué nos hará tanta falta para abrirnos un poco más la confianza hacia él? Falta de conocimiento sobre él, mucho temor, mucha inseguridad. ¿Cómo abrirnos a Jesús? ¿Qué es para mí lo más importante que me está dando a conocer el Padre por medio de Jesús? ¿Qué será aquello que Jesús me está revelando y que es tan importante para mi vida? ¿Qué será aquello que realmente me hace falta o que lo necesito? Soy consciente de que todo lo que el Padre siente por mí, su amor, su perdón, su predilección por los sencillos, lo puedo encontrar en Jesús. Lo que me ofrece el Padre del Cielo, lo hallo en Jesús, lo encuentro en él. Cuando en algún momento de mi vida necesito saber cómo me ama Dios, cómo me mira, acudo a Jesús. Si yo acudo a Jesús, estoy acercándome al Padre del Cielo. Cuando yo tomo la decisión de Jesús en mi vida, indirectamente me estoy acercando al Padre del Cielo. El Señor es como un puente que me acerca al Padre del Cielo. ¿Qué es lo que más me agobia en estos momentos? Los agobios de la vida, queridos amigos, esas preocupaciones, esas situaciones de nuestra vida que nos sobrepasan. Hay situaciones de la vida que no podemos controlar. ¿Qué es lo que más te agobia en este momento? ¿Qué es lo que te está quitando la paz, el sueño? ¿Qué es aquello que a lo que no has podido encontrarle una solución? Acudo a Jesús cuando me siento agobiado. Cuando tú apesadumbrado, preocupado, triste, acongojado, agobiado. Buscas a Jesús a través de la oración, a través de la palabra. En un momento de reflexión, de silencio, en un pequeño retiro espiritual. Cuando tú vas a tu parroquia, vas al Santísimo, te pones de rodillas. Porque estás cansado y agobiado. Allí te estás encontrando con el Señor Jesús, se me hace una carga pesada seguir a Jesús. El seguimiento de Jesús requiere de esfuerzo, de perseverancia, de lucha, una lucha interna, de todos los días, de permanecer y perseverar, de no tirar la toalla fácilmente. Se me hace una carga muy pesada estar cerca de Jesús, seguirle a Él, entrar en una relación muy profunda. ¿Cuándo me siento aliviado por Jesús? El alivio, el alivio. ¿Cuándo me siento aliviado por Jesús? En mi pasado, en mi historia, me he sentido aliviado por Jesús. Dios nos da su alivio. Esa palabra tan bella, ese verbo, el verbo aliviar, dar salud, dar esa paz interior. Siento que Jesús es conmigo sencillo y humilde de corazón. Tú y yo sentimos que Jesús es sencillo y humilde de corazón. En Jesús no hay ni orgullo, ni soberbia, ni prepotencias, ni deseos de querer estar dominándonos o controlándonos. No. Jesús es el humilde y es el sencillo por excelencia, es el pobre. Pues yo veo a Jesús desde la sencillez, desde la humildad. ¿Qué puedo aprender de ese Jesús sencillo y humilde de corazón? Usted y yo, ¿qué podríamos aprender del Señor, de esta gran, de esta gran escuela? Porque todo esto se tiene que convertir para nosotros en una gran escuela. Aprender de Jesús, aprender del que es pobre, sencillo, del humilde. ¿Lo estaré yo viendo como maestro para mi vida, como maestro interior? Son preguntas, son inquietudes para meditar, para pensar, para hacernos nosotros mismos preguntas, para cuestionarnos. Ahora, en este momento, yo te invito para que, si estás en casa, cierres los ojos, o si de pronto estás en tu carro conduciendo en este momento, bueno, hagamos un momento de oración. Vamos a pasar de la meditación a la oración para responder a la luz con la que Jesús va iluminando nuestro camino. Señor, te doy gracias, Padre, Jesús. Qué alegría me da la predilección del Padre por los sencillos. Qué alegría, Señor, porque hoy en tu palabra nos estás diciendo que, que tu papá nos prefiere a nosotros. Gracias, te damos, Señor. Te damos gracias porque hoy nos estás diciendo en esta tarde que tu papá está con nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos estás enseñando sobre tu papá. Aquí estamos conociendo realmente quién es tu Padre, Señor, y qué es lo que él quiere con nosotros. Jesús, quiero que, que me enseñes cómo es el Padre con nosotros, cómo nos anima, cómo nos acompaña, cómo nos da su fuerza, cómo nos anima todos los días para, para no tirar la toalla tan fácilmente. Recuérdamelo, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, a recordar todos los días lo que tu Padre quiere con nosotros. Jesús, enséñame a buscarte a ti siempre cuando esté agobias. Ayúdanos, Señora, a buscarte a ti en medio de los agobios, de las preocupaciones, de las incertidumbres de la vida. Que te busquemos a ti, Jesús. Que no te cambiemos fácilmente por otro. Danos fuerzas, Jesús. Y atráenos hacia ti cuando, cuando tengamos la tentación de alejarnos. Cuando queremos tirar la carga pesada. Cuando le hemos perdido el sentido a nuestra vida. Danos esa fuerza necesaria, Jesús, para para no quitar nuestra mirada en ti, sino mantenerla siempre. Señor, Jesús. Danos un corazón sencillo. Como el de María. La pobre de Yahvé, María. La Anaúin. La mujer sencilla, pobre. que confía siempre en el Padre del cielo. Gracias, te damos, Señor, porque nos has escuchado en esta pequeña oración. Gracias, Jesús, por tu palabra de vida. Ahora, contemplemos. Jesús nos enseña que el Padre, siente predilección por los sencillos. El Salmo 62 nos dice, descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. El Salmo 141 nos dice, Señor, tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi refugio. El Salmo 142 nos dice, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. La contemplación, el vernos, el redescubrirnos. El contemplar de que en Cristo podemos obtener nuestro mayor descanso, nuestra paz interior. Y este encuentro de la hora con Cristo nos debe llevar a un compromiso, un compromiso frente a la propia vida. Un compromiso de estar cerca de Jesús, de no soltarme de sus manos, de caminar a su lado. Que las decisiones que vaya a tomar, las vaya tomando a la luz de Jesús, a la luz del Espíritu Santo. Si ahora estamos con agobios, con preocupaciones, con situaciones difíciles y complejas. Acuérdate de la invitación que hoy el Señor nos hace, vengan a mí. Y yo los aliviaré. Ir a Jesús para encontrar la paz interior. Dame un corazón sencillo. Dame Jesús un corazón sencillo, un corazón de niño, que lo vea todo bello. Dame Jesús un corazón eternamente agradecido, porque se sabe amado por ti. Dame Jesús un corazón nuevo, un corazón de carne como el tuyo. Dame Jesús un corazón sensible y generoso, que sepa conmoverse con todos los que sufren. Dame Jesús un corazón transparente, un corazón sin dobles intenciones. Dame Jesús un corazón sincero, que busque la verdad por encima de todo. Dame Jesús un corazón alegre, que cante cada día tu amor y tu alabanza. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. vengan a mí los que se sienten defraudados, engañados, manipulados. Vengan a mí los que han pensado hasta en acabar con su existencia. Esa es la invitación de la hora con Cristo hoy viernes, en el marco de esta octava de Pascua. Hay una invitación muy especial, amigos, para este próximo domingo, segundo domingo de la de la Pascua, el domingo de la divina misericordia en nuestras comunidades parroquiales, en nuestra parroquia de San Estanilado a las tres treinta en la calle Jota, en la iglesia pequeña, la iglesia antigua, a las tres treinta, tres y media de la tarde, se va a hacer el Santo Rosario de la divina misericordia, con la adoración eucarística, acompañada pues de uno de los sacerdotes de la parroquia, va a ser en español y en inglés, y de pronto en tu parroquia, allá donde tú vives con tu sacerdote, para que, que bueno, para tener ese espacio este domingo, donde celebramos la divina misericordia, la imagen del Señor, que se le aparece a Faustina, a Santa Faustina, del Señor de la divina misericordia, salen los rayos, salen rayos de luz, es una imagen bellísima que nos habla de de un hombre, de un hombre que quiere llegar a nosotros a través de, de la misericordia, cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de, del perdón, de la compasión, de Dios para con nosotros como, como pecadores, todos nosotros los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos, nos vamos dejando llevar, eh, por nuestras miserias humanas, y es allí cuando tú y yo experimentamos la misericordia de Dios, que se da a través de su amor entrañable, que se da a través del perdón, de la reconciliación, de, de sanar corazones heridos, de liberar a los que se sienten oprimidos. Viene el Señor a nuestro encuentro. Y para ello, eh, el domingo, en, para este segundo domingo de la Pascua, en la celebración eucarística, en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, 19, el 31, la palabra, muchachos, es, nos cae como anillo al dedo en esta fiesta de la divina misericordia. Nos dice el evangelio de San Juan, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio, en medio de ellos, y les dijo, la paz, la paz, paz, paz a ustedes, la paz esté con ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Muchachos, eso significa lo que nos dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, significa amor, misericordia. Es de noche, la noche significa la oscuridad, el momento de la muerte, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras incertidumbres. Estos hombres están encerrados, están muertos del susto, del miedo, la la cobardía, la cobardía se ha apoderado de ellos, hay temor, les tienen miedo a las autoridades religiosas, dice el Evangelio, por miedo a los judíos. Cuando uno tiene miedo, cuando uno siente, se siente amenazado por algo, uno se refugia, uno se esconde, uno se se mete en su pequeño mundo, pero es peor, porque desde tu soledad, de tu mala soledad, porque hay una soledad sana, desde tu mala soledad, desde tu encierro, no por opción de fe, como hacen muchos cristianos, sino por, porque estás aterrorizado, esa, esa, ese encierro, ese encierro te anula, te, te, te va como enterrando en vida. Por eso Jesús, a pesar de que la puerta está cerrada, entra, no hay obstáculos, muchachos, no pongamos obstáculos, no le pongamos obstáculos, a Jesús, cuando él quiere llegar a nosotros, y por más obstáculos que usted y yo le pongamos, él se nos mete, porque él es poderoso, el poder del amor, hace posible que los obstáculos se puedan, ¿qué? Superar, y cuando llega a nosotros, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros temores, el Señor nos dice, vengo a traerte la paz, vengo a traerte la vida, mi espíritu, el amor, vengo a traerte el perdón, cuando uno experimenta todo ello, entramos en Pascua, entramos en primavera de resurrección. Yo los invito entonces para que este es el segundo domingo de la Pascua, domingo de la divina misericordia, continuemos viviendo este maravilloso milagro de la vida, el Señor no se quedó en la tumba, el cristiano está convencido de que por encima de la muerte está la vida, la vida en Dios. Los dejo ya, muchachos, amigos, por cuestión de tiempo, porque tenemos que ir hacia la enseguida, la bendición con el Santísimo en la parroquia, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en la próxima hora con Cristo, un abrazo de Pascua para todos, y recordemos que el Señor siempre nos está invitando a que, a estar con Él. Una buena tarde para todos. Muy bien, muchísimas gracias Padre por su programa en este día viernes, y si Dios quiere, pues estaremos aquí de nuevo el próximo viernes. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Alejandro, muchas gracias. Radio Católica, unidos por Cristo y María.